Se están habilitando los negocios, se extendió un poco más los horarios, las actividades, diríamos, de los comercios comestibles se extendió hasta las 17 horas, de 8 a 17, los comercios minoristas se extendieron hasta las 18 horas, de 9 a 18 horas, y bueno, de a poquito vamos liberando algunas situaciones, algunas actividades que realmente necesita la ciudad para poder seguir trabajando. ¿Esto se debe a lo más lejos que se está haciendo, que no hay casos nuevos? Sí, esto se debe a un buen comportamiento epidemiológico en la provincia, en la ciudad, que nos permite seguir avanzando para que todos puedan trabajar en diferentes rubros. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo piensan que va a continuar esto? Bueno, Dios quiera que todo continúe como hasta ahora, que los comportamientos epidemiológicos sean los que esperamos, que no hayan casos y que podamos volver rápidamente a una actividad normal, que seguramente va todavía a pasar algún tiempo, pero que todos puedan trabajar, que tengamos salud, que es lo más importante, y que bueno, que creo que eso se va a ir dando seguramente lentamente. ¿Cuál es el sector que ustedes consideran es el que está más complicado hoy en día, laboralmente hablando? Y bueno, es complicado la parte docente, hay situaciones donde hay jardines maternales que todavía no están en una situación de poder darle la apertura que por ahí se pueda, para que trabajen, brinden su servicio. También hay otras actividades que la parte todavía, diríamos, de lo que es fútbol, esas actividades deportivas que por ahí también suelen ser en alguna manera, en forma comercial. Así que seguramente eso se va a ir dando lentamente y en la medida de las posibilidades de que sigamos con este esquema de que no tengamos caso hoy en la ciudad. ¿Cómo ven esta semana después del Día del Padre y del intenso movimiento que hubo? Bueno, vamos a esperar seguramente los resultados, no se dan simultáneamente en el transcurso de los días, vamos a ir viendo cuál fue el resultado de esa salida que tuvimos este fin de semana. La idea es que sigamos trabajando como hasta ahora, cuidándonos con todos los protocolos, con mucha responsabilidad. Permanentemente pregonamos que no bajemos no solo a la guardia, sino el barbijo siempre bien puesto, porque eso es importante para que nos cuidemos todos. Quedó muy claro que hubo un fin de semana largo y después tuvo el fin de semana el Día del Padre. ¿Qué busca el gobierno? El gobierno busca ver el efecto de esa movilización que hay, porque las familias se han juntado en mayores números, se ha abierto lo que es la gastronomía en toda la provincia, ha habido más reuniones, entonces lo que se esperan son los 14, 15 días. Está hablado con el municipio de Posadas, como está hablado con otros municipios, y si todo va bien, este fin de semana volveríamos a trabajar de nuevo con un horario extendido. ¿Siempre estos fines de semana no se mantendrían durante toda la semana? Por ahora son los fines de semana, y viendo que la curva no se complique la salud, eso es lo que nos va a ir permitiendo, pero creo que tenemos que ser cautelosos. Fue muy positivo el trabajo el fin de semana extendido. Para este fin de semana se espera frío, eso cambia el ánimo de la gente de salida, entonces estamos trabajando para poder este fin de semana de nuevo volver a trabajar extendido, entre semanas seguir como estamos, y así lentamente hasta poder extender el horario a más largo, que eso permitiría que trabajen otros rubros de bares, pubs, que hoy no están trabajando. Bien, y también el tema por ahí de los días, del Día del Padre, ¿cuál fue el día que mejor balance dio seguramente el domingo de mediodía, o durante todo el fin de semana el movimiento fue bueno? No, fue parejo. No estamos en la realidad que estábamos. Hoy estamos por un problema de capacidad, por un problema de que hay gente que opta por no salir, y que sí, estamos hoy en un 50% de lo que hubiese sido el movimiento real del Día del Padre. Pero es muchísimo de donde estábamos que era nada, ¿no? Estábamos con negocios cerrados y como yo siempre digo, la plata que se movilizó este fin de semana en la gastronomía, el lunes está volcada en la calle, está volcado en el almacén de barrio, en el proveedor que ya cobró. Nosotros prácticamente la mayoría de los insumos son regionales, son nuestros. Entonces, esa plata que se movilizó está volcada hoy en la provincia, en la economía. Se están cumpliendo los protocolos en todos los bares, no tuvieron problema con esto, por ahí veíamos en las redes sociales algunas denuncias, pero por lo que tenemos entendido se está cumpliendo, las mesas están aisladas, la gente está cumpliendo con el uso del barrijo a la hora y del baño, a volver, ¿cómo ustedes lo ven esto? No, la gente está más que... A ver, esta cuarentena lo que sirvió fue para que aprendamos y aprendamos el distanciamiento, aprendamos el respeto, cómo manejarnos, la higiene. No hubo críticas en las redes sociales, puntualmente de un par de lugares, que ese par de lugares estaba cumpliendo con el protocolo, no era que no lo cumplía. Simplemente... ¿Tuvieron corroborar, digamos? Simplemente, sí, la policía provincial trabaja, trabaja el ministerio, trabaja todo, lo que pasa que la gente no dimensionaba el espacio al aire libre que tenían ese par de lugares. Nos sentamos, hablamos con el municipio, hablamos con esos asociados, y esos asociados este fin de semana, si han visto y han ido nuevamente, redujeron la cantidad de meses, la cantidad de gente ha pedido el trabajo en conjunto que hacemos. Esto es prueba y error, acá no hay... Nadie tiene voluntad de romper reglas o de romper protocolos, y por supuesto que hay gente que entiende de que no hay que salir, pero esa gente tal vez no entiende de que atrás de ese negocio vive muchísima gente, y que no podemos enfermar la salud pública, pero tampoco podemos seguir cerrados y enfermar la economía de todos los negocios, porque eso te va a conllevar al cierre. Si ustedes ven lo que está pasando en Buenos Aires, lo que está pasando en las grandes urbes nacionales, los negocios están prácticamente en gastronomía y muchos se están cerrando, y acá todavía no tenemos cierre, aguantamos, y con estas herramientas que hoy presentaron acá el gobierno vamos a intentar seguir subsistiendo y trabajando en menor cantidad, pero salvando, digamos, al personal, al negocio.